Comunidad Carolinita, ¿sabe usted qué sucede con el árbol piñón de oreja ubicado al lado del kiosco? Vamos juntos a averiguarlo. Bueno, el árbol en estos momentos está representando un peligro para el pueblo porque está averiando por el peso que tiene al lado derecho. Tiene demasiadas ramas y hay que bregar a podarlo. Le pido a las autoridades ambientales que tomen medidas por un árbol porque están demorados y están destruyendo la vía en el parque principal. Que ese gajo de allá, del lado de allá, debieran de tumbarlo, que está amenazando peligro, peligro, ruina. De pronto aplaste unos carros o mate a una persona. Hay que mocharlo, hay que mocharlo, hay que mocharlo. Está en peligro, estamos abiertos de espalos, es un peligro, mata a la gente, hay lo que pasa, que los mochen. Pueden hacer una catástrofe, tumban los techos, casi en el kiosco y nos pueden matarnos nosotros. Tengo conocimiento de que hay una problemática ya que este se está desgajando debido a sus extensas ramificaciones y puede ocasionar una tragedia, sea en las instalaciones físicas de lo que sería el parque principal y también como la vida de algunos de nuestros habitantes.